A los cancundenses nos gusta que nos mientan, y la presidenta Mara Lezama lo sabe. Y es que para todo hay pretextos. Si se trata de pavimentación, si se trata de construcciones irregulares, si se trata de la basura, de lo que se trate. Ella siempre busca una excusa para echarle la culpa a administraciones anteriores y lo peor de todo es que se siente víctima, o por lo menos se dice víctima, de falsas acusaciones, de una guerra sucia en la cual ella se quiere escudar para entonces justificar su ineficacia. ¿Cómo convierte una denuncia pública de un compañero o colega de Descontento Ciudadano QR en una victimización más, en donde dice que va a denunciarlo, pero a la mera hora no lo hace? Es decir, ¿qué pasaría si Mara Lezama realmente denuncia o demanda por daño moral a todos aquellos detractores que la han acusado de malversación de fondos o de utilizar el poder para enriquecerse? Obviamente habría una investigación, por eso no lo ha hecho. Hasta ahorita solo han sido palabras. Señor, venga, venga, ¿sabes lo que es esto? ¿Sí? ¿Qué es? Un hueco. No, ¿qué es esto? Para mí es un hueco. Te cuento lo que es. A ver, dígame. Esto es el manto freático. Esto es un pavimento que tenía el bulevar Colosso, que tiene un problema desde hace muchos años. ¿Y por qué no se le ha dado mantenimiento a su administración? Te lo voy a platicar, sí le hemos dado mantenimiento. Solo en hace dos semanas. Le voy a decir. Es que me dejas platicar. A ver, dígame. Me preguntas que te quiero responder. A ver, dígame. Entonces, esto que es el pavimento, necesita evidentemente hacer un reencapitamiento total. Total. Eso cuesta entre 500 y 800 millones. Pues si le alcanzó para comprar una casa. No, esto es mentira. Le alcanzó para comprar una casa. No creo que no haya dinero en el municipio como para reparar esto. Vamos a grabarlo porque eso es un daño moral. Sí, pues usted diga. Porque Ugalde. Hernández. ¿En dónde compré la casa? Pues usted dígame, salió en Luces del Siglo. Ahí está, para que usted lo vea. No lo estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que dice la publicación. Te lo acabas de decir y eso es daño moral. Pues ahí está, pues sí. Entonces, para toda la gente que nos está viendo trabajando. Pues ahí está la licenciada Armelinda Mara Lezama. Deja responder. Nos tiene la ciudad llena de basura. Usted no le dio seguimiento a lo que es la inteligencia México. Cuando el municipio debe haber estado dándole un seguimiento a ese. Le estoy diciendo como un ciudadano también. Te voy a responder, Jorge Ugalde, que me acabas de inquerir y decir una falsedad en torno a una casa. No, no. Que no compré. En Luces del Siglo está. No, lo acabas de decir tú. Pues sí. Y eso es un daño moral. Y todos los amigos de Descontento Ciudadano se lo respondo con mucho gusto. Es una mentira, es una falsedad. Y voy a proceder a una denuncia por daño moral. Lo acaban de escuchar del señor que afirma algo que no es, que es irónico, que es una mentira. Quiere justificar el tema de la basura, pero, a ver, ella tenía conocimiento pleno de que la presunta concesión que le dieron a Inteligencia México, esa empresa que de manera irregular ha tenido los beneficios del tema de la basura en Cancún, en Benito Juárez. Bueno, ella tenía conocimiento que el Partido Verde Ecologista que gobernó la administración anterior en manos de Remberto Estrada habían hecho una concertación para que ellos destinaran todos los recursos para esta concesionaria Inteligencia México que, a final de cuentas, en una simulada maniobra, supuestamente hacen a un lado, pero no hacen lo conducente para que jurídicamente puedan proceder y que el ayuntamiento no tenga que pagar millones de pesos. Eso lo sabe Mara Lezama. ¿Y qué hace? Contrata una nueva concesionaria, pero esa nueva concesionaria no cumple con los requisitos. Es decir, dicen que contrataron 60 camiones de basura cuando realmente están circulando por la ciudad 20 camiones de basura. La basura hasta ahorita es un gran problema en nuestra ciudad, en todo Cancún, pero también en todo Benito Juárez. Y eso lo sabe Mara Lezama. Hay diferentes empresas que han llegado para poder absorber el servicio de recoja de basura. Lo cierto es que nosotros tenemos un proceso legal. Muchas empresas del país han volteado a ver a Cancún sabiendo que tenemos un flagelo. Y bueno, pues se tomará la decisión en la vía jurídica pertinente. Lo que sí puedo decirles es que Cancún necesita por lo menos, en base a un contrato, 60 camiones para poder recoger la basura. Pero ya vemos los camiones aquí. ¿Por qué no han salido? Hay muchos. No, no, porque hay muchos camiones. Porque son diferentes empresas las que traen camiones. Y para poder ellos dar un servicio tienen que hacer un proceso. Y tenemos que ver en lo jurídico cómo va avanzando el tema de la empresa que hoy tiene la recoja de basura. En un hecho sin precedente, el ayuntamiento de Benito Juárez, con su policía municipal, enfrentó a manifestantes el pasado 9 de noviembre. Y lo hizo a balazos. Literalmente a balazos. Dos reporteros en particular fueron, pues obviamente, víctimas de esta balacera. ¿Qué hace Mara Lezama? Lavarse las manos, hacerse la víctima y echarle la culpa a los demás. Hubo una contraorden. Estamos investigando quién lo hizo. Pero como mujer y como presidenta municipal, repruebo los acontecimientos. No de ahora, los he reprobado toda la vida. Estoy aquí yo para dejar la cara. No me escondo. He respondido desde el momento que sucedieron las cosas. Y estoy aquí para darte la cara. Y yo te diría, como mujer, te pediría, por favor, que levantemos la denuncia. Y no solo eso pasó. Quiso engañar a un grupo de periodistas que estuvimos presentes manifestándonos en contra de esta represión policíaca y en contra de la irresponsabilidad de Mara Lezama. ¿Y cómo lo hizo? De esta manera. Independientemente ahorita ya no, Jonathan, de temas de otra naturaleza. No, no estamos hablando de otra naturaleza. Estamos hablando de lo mismo. Es que no me he hecho hablar de esa agresión. No, no es que eso no es agresión. Porque usted me está cuestionando y yo le estoy respondiendo. Yo no estoy hablando de otra naturaleza. Estoy hablando de lo mismo. Dejas terminar de hablar, por favor. Es que no me dejas terminar de hablar. Nadie le está poniendo un bozal. Usted me contiene que recibir a mí y yo le estoy respondiendo. Nadie está hablando de otro tema. Te respondí y te suplico, por favor. Si te parece, no me déjame responder una calle acá. En este entuerto, ella también mostró una gran especialidad. Mentir. Mentir como siempre lo hace. Miren, primero dijo que ella había dado la orden de que no se reprimieran a los manifestantes el pasado 9 de noviembre del 2020. Y después sale a la palestra con un video diciendo que ella no es la responsable, que el ayuntamiento no es responsable porque el mando único lo tiene la policía estatal. Entonces, ¿en qué momento dio una orden ella si ella no tenía el mando? Quiero decirles lo que dije el día de ayer en estos hechos lamentables que sucedieron aquí, en el ayuntamiento de Benito Juárez, una manifestación feminista que fue reprimida. Quiero decirles que en este mismo lugar, en donde me había sentado a la una de la tarde y no me voy a dejar mentir ni la audiente, dije ni la orden de que de ninguna manera hubiera un acto de represión. Como saben, el gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía. Estos están a cargo del mando único estatal, por lo que, en breve, estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policíacos que actuaron de forma indebida. El pasado 4 de enero de 2021, en un evidente acto de campaña, resulta que de pronto se interesó por regularizar las tierras. Miren, este manejo de tierras realmente no le interesa. Tan no le interesa que fue a la región 93, en el Parque de San Antonio, a anunciar que estaba regularizando las tierras de la colonia Fidel Velázquez. Pero no se sabe la historia. No sabe que esto data desde 1989. No mencionó la lucha de los hoteleros, de los trabajadores gastronómicos, hoteleros, que tuvieron que tomar esas tierras que fueron un compromiso del verdadero propietario que ya falleció y que quería su hijo venderlas a los mejores postores. No menciona la lucha de esos trabajadores que tuvieron que hacer campamento por horas, por días, durmiendo con niños ahí para poder hacerse acreedores a un pedacito de tierra. Eso no lo menciona, ni lo mencionó, ni lo mencionará, porque lo desconoce. Mara Lezama no conoce realmente todo Cancún. Y entonces ahora promete que va a regularizar las tierras y pone a 10 personas que supuestamente las compraron, pero no menciona el procedimiento. Las tierras no las pagaron todavía las personas. Las escrituras que supuestamente otorgaron no son válidas todavía, porque todavía ni siquiera se las pagan al notario. Es decir, todo es un acto de simulación para convertirlo electoralmente en un acto a favor de ella, de su imagen, porque se quiere reelegir, pero se quiere reelegir con más mentiras. La verdad, realmente aún, la posesión de la tierra es un auténtico encambre de cables enredados. Y si escuchamos cada una de las historias de quienes hoy se llaman casas, las escrituras, serán historias muy similares, de mucha, mucha, de buscar un músico, de contar quién les decía la verdad. Mientras tenemos personas que están haciendo negocios y estetición del tiempo, nosotros, como gobierno, nos dedicamos a levantar. Vamos a seguir luchando con el pueblo. Vamos a seguir luchando con el desempeño de la tierra, con ese no merece los alumnes. Han pasado dos años y tres meses del gobierno de Mara Lezama. En esos dos años, tres meses, nada ha cambiado. Ha crecido el ambulantaje, ha crecido la corrupción, se ha notado que la delincuencia ha crecido también. Grupos delictivos incluso se han fragmentado y se han hecho por sí solos de sus propios equipos, de sus propios grupos. Seguridad pública está denigrante, está mal. Los policías siguen comprando su uniforme, siguen comprando su equipo. Las calles de Cancún están destruidas. No tenemos realmente una defensa del ayuntamiento para temas como concesiones irregulares que dieron ciertamente otras administraciones, pero que este cabildo puede revocar y que no lo ha hecho. Ahí está Playa Delfines, ahí está, por ejemplo, la plaza, la multiplaza que está en el TOX de la Avenida La Luna con Ninchupté, en donde construyeron un banco y ahora también han construido otro fragmento de la plaza, dejando esa área específicamente sin estacionamiento. Ha crecido, como antes, todo lo que se llama corrupción. ¿Qué ha hecho Mara Lezama? Estar en su casa, viajar, delegar todo a exfuncionarios del Partido Verde que trabajaron con Remberto. Delegar todo, delegar todo. Porque ella realmente en forma ni sabe ni ha querido ser presidenta municipal, pero se quiere reelegir. ¿Y saben por qué? Porque pertenece a una mafia que está inquistada en Cancún y que no quiere dejar de ganar esos millones de dólares que deja el estar en esa silla presidencial. Y es que a los cancunenses nos gusta que nos mientan. Al menos eso parece. Y Mara Lezama lo sabe. Por eso busca la reelección. ¡Gracias! ¡Gracias!